No quiero nada de ti Fue un espejismo lo que viví Te hice creer que estábamos bien Me amaba y me fallé Yo sola me engañé Me puse contra la pared De ti no me sabía desprender Lo que tenías conmigo Era un amor desmedido Rompiste cada sueño que tuvimos Y ahora no tengo miedo de volar No vas a detenirme ya Lo que tenías conmigo Hoy ya no tiene sentido ¿Por qué te hiciste todo lo prohibido? No me duele saber que nada puedes dar No te me acerques conmigo ¿Por qué te hiciste todo lo prohibido? No me duele saber que nada puede dar No te me acerques nunca más No te me acerques conmigo No te me acerques conmigo Ay, 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 qué placer Qué placer, qué placer Qué canción grande Es un deleite. Nos sorprendiste. Sí, nos sorprendiste. Sí, es un deleite. Nos fallaron las sillas. Sí, cuando dio vuelta a las sillas, y vamos a ver al participante. Yo no le apachurré. Oye, pero te digo una cosa, María José. Yo te digo sinceramente esto. Yo sabía, obviamente, de tu existencia, pues, como artista, por supuesto. Pero muchas veces uno se pierde de descubrir a la gente. Y yo no te había descubierto. Esa es sinceramente la verdad. Y me estás dando unas bofetadas de talento y de voz en estos días que llevo compartiendo contigo, que la verdad es que estoy, además, sorprendidísimo, inclusive de lo que me había perdido. Así que, maravilloso, en serio. Muchas gracias. Yo ya la había descubierto desde hace mucho. De las mejores voces de México, es la tuya. ¡Qué barbaridad! Muchas felicidades, ama. ¡Ay, mijo! O sea, yo entré aquí con respeto a los tres coaches y todo, pero no era como que me había metido a investigar nada. Y ahí, el rato que tuve libre, me pude escuchar su música. Y todos, pues, tienen un talentazo y canciones que están pasadas de lanza. Y, de verdad, es un honor estar con ustedes tres. ¿Qué más? Y cantas. O sea, no, tú te pasas de lanza, machín. Gracias. Me paso de lanza, machín. Sí, machín. Me gustó. Sí, te pasa de lanza, machín. ¡Arre! ¡Arre, no! Sí, también se puede meter el arre en machín o no se puede meter arre, machín o no. No, arre, machín no. Machín, qué chido. No, arrezámonos, ¿no? Sí, arre. Arre es como que, bueno. Pero tú me has dicho arre. Ah, sí, pero cuando me dices, oye, vamos a hacer arre. Eso es como, sí. Vamos a componer arre. Vamos a hacer una canción. Arre.